saludando a la fotógrafa exclusiva del tour silo de 24 y también será la fotógrafa exclusiva de la silocos 16 en el tour de la diversidad que organiza oscar medina hoy es viernes 31 de mayo 24 saludando a mate dura también pero está espectacular viste con este calor picante este sol picante de 28 grados centígrados si lo decís y te ven yo tú si lo visibles en el facebook así está la montaña mágica de si lo ve con este fuerte calor el cable aéreo si lo operando de forma normal energía normal acúbito normal alcantarillado normal y esta espectacular vista de la estación del cable de decirlo de llegar a escamargo de la capilla san ramón no nato la casa de chupe cristo rey allá al fondo y volvemos aquí a la estrella de siloé al fondo la estación del cable de tierra blanca saludando a mateodora y a anil rejifo con esta espectacular vista esta tarde de este viernes 31 de mayo 24 28 grados de temperatura con el cantar de los pajaritos en este espacio en este espacio donde se ven muchas especies de aves vamos a ver si vemos a la tanga a la multicolor que es el símbolo de silocos 16 para el tour de la biodiversidad gracias a dan y que nos tiró ese informe